Sus Majestades los Reyes han llegado a la capital castellano-lionesa para conmemorar el quinto centenario de las capitulaciones de Valladolid. Este hito histórico permitió la primera vuelta al mundo de la mano de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián del Cano. El presidente de la Junta de Castilla y León ha aprovechado su intervención para recordar algunas de las figuras destacadas de nuestra comunidad que aportaron mucho a esta expedición, así como el papel de la Universidad de Salamanca. Herrera también ha querido recordar que estas capitulaciones fueron un ejemplo de emprendimiento, superación y apertura. Y que con ello sentíamos que caminábamos en la dirección correcta de la historia, que no puede ser otra que la de abrir siempre nuevos espacios de conocimiento, de relación y de intercambio y la de compartir valores, objetivos y esfuerzos para lograr el mayor progreso y bienestar de todos. Es decir, justamente lo opuesto a esos proyectos anacrónicos que hoy pretenden, falseando además la historia, crear nuevas fronteras, enfrentar y separar personas y sociedades o levantar nuevos muros culturales y económicos entre ellas. En la misma línea que el presidente de la Junta de Castilla y León, Su Majestad el Rey, abogado por el acercamiento entre pueblos y la cooperación internacional. Reafirmamos nuestro compromiso irrevocable con aquellos proyectos que contribuyen al mejor conocimiento de nuestro mundo, al acercamiento entre los pueblos y países que comparten lazos históricos y culturales con España, así como con los que fomentan la solidaridad y la cooperación internacional. El acto ha terminado con la firma de la conmemoración de estas capitulaciones en su quinto centenario.